¿Tú eres un guayo? ¿Por qué te voy a pegar eso? 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 Yo no me voy a humillar. Es mentira, primo. Es mentira, primo. Es mentira, güey. Yo soy del agua. Aquí se tira piedra. Buenas amigos de YouTube. Vamos a hacer un video bacanísimo. Estoy aquí con los mejores. ¿Qué es lo que? 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 Cris Espinares. Como pueden ver, Cris está roquísima. Va taquillado el día de hoy. Vamos a tirarle esta vejiga mientras estamos haciendo entrevistas a gente random. Vamos a culpar a la persona que estamos entrevistando. O sea, que se van a asustar porque este tigre va a venir a quillar. En esos brazos yo me mando de una vez. Vamos a ver cómo reaccionan, así que vamos allá. Ok. Está bien. Te lo estamos grabando bien. Ahí está. Tiene la cámara bien puesta. Ah, que te ponga de frente, porfa, la cámara. Que te va de espaldas. ¿Pues lo que tú dijiste? Pues fresco. ¡Oh, Dios mío! Wey, wey, pero... ¿Por qué tú haces eso? ¿Por qué tú le pegas el globo? Wey, wey. Manito, tú no tienes que pagarle un globo. Fue a mí que me lo dijo. ¿Cómo tú tienes valor de hacer una vaina así de tirarle un fuetazo? No sé. Que salió así de la nada. Ay, más o menos. Esa es matemática. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Manito, ¿por qué te me pega eso? No fui yo, no fui yo. ¿Por qué te me pega eso? Wey, wey, wey. ¿Y por qué usted le pega eso, nudo? Pues ahí que lo ha tirado, pues ahí que lo ha tirado. No sé, hombre, no fue él. Pues ahí que lo ha tirado. Mira, pero usted es guapo tirándole eso a ese hombre. ¿Tú te vayas a ese hombre? No, pues ahí que te permite. Agárale a ese hombre. Agárale a ese hombre. Ese para acá, venga. Ese para acá, venga. Yo le estoy diciendo que fue él. Fue él. Moreno, fue él. Mira, fue él. ¿Qué fue yo? Fue él. Fue él. ¿Cómo que fue él? Me dijo que... ¿A quién fue que tú le hablaste mal? Fue él. Fue él. No, a youtuber. Yo no soy youtuber. Los que son youtubers son ellos. No, no. No, él tiene un canal de youtube. ¿Quién? Él tiene un canal de puta con nosotros. Fue él. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Por qué te me muevas a eso? Manito, probé con él. ¿Por qué te me muevas a eso? ¿Qué es lo que? Vamos a hacerlo. Ey, manito. VAMO A HACELO. VAMO A HACELO. Vamos a hacerlo. VAMO A HACELO. Ya eres gay. Como así? ¿Por qué tú le pegas un globo ahí? No, yo no le pedí de robo. ¿Cómo tú sabes que yo no le pedí de robo? Ese tigre está bruto, hay que pedirle excusas. Ven, el te va a pedir disculpas. Si, eso no podemos meter un lío feo. Pues que el te ha grabado un contenido para su canal. Mira muchachos. Tú me estás metiendo en un lío. No, 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 no. Yo tengo flow de youtuber. Mira mi flow. Mira. Mira mi pinta. Informático, tu canal es telemática. ¿Qué telemática es telemática? Rubén el informático, no sé que tú te llamas. Claro. Denle like al video de él y suscríbanse. Señores, esos son los camarógrafos de él. En nombre de su empresa que debemos pedirte disculpas. Él no fue tu intención, dile. No fue la intención de él. Pero, güey. ¿Tú crees que le tiró a la mano? ¿Tú crees que tiene globo en la mano? Mira dónde está. Pero el mío está en la mano. Yo no lo he tirado. ¿Tú tenías dos en la mano ahora mismo? Está grabado ahí. Sí, pero yo no tenía dos globos. ¿Tú tenías uno? Yo tenía uno. O sea que tú solo tienes un cojón. Exacto, un grano. Sí. Tienes que tener dos para pedirle disculpas. No, que tengo un solo. Tengo miedo en este momento. Mira, yo lo que hay. Aquí hay dos fundas de agua, ¿verdad? Mira. Si tú sabes cuál de las dos pesa más. Tú te vas a ganar el premio. Pero tú me vas a decir... Que no te va a dar ni uno. Siéntate. Mi hermano. Siéntate. Mi hermano. Siéntate. Mi hermano. Güey. ¿Por qué tú haces eso, loco? Está bien. Dale. Güey, güey. No, güey. ¡Suéltalo! ¡No me agarren! ¡No me agarren! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡No me agarren! Ya, ya, ya. No queremos violencia. Agarro, 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 agarro. Agarro que estamos... Estamos... Estamos empobrizando algo. Quítate aquí. Esto es un problema. Eso es malo. Eso es malo. Ser cristiano. Es cristiano. Sí, yo soy cristiano. No parece... No parece que eres cristiano. Es cristiano, es cristiano. Agarren ese loco. Agarren ese loco. La pregunta mía es, ¿cómo tú tienes el valor de agarrar a un chico así que tú lo ves fuerte y tenerle un puestazo? Es que tú sabes que uno sea loco a veces. O sea, tú estabas confirmando que fuiste tú que... No, no soy yo, pero fue... ¿Tú le estás viendo los brazos a ese hombre? Sí, sí, sí. Agarren ese loco. Mira, esto me decía algo. Él es un amigo mío. Ven acá. Ven. Agarren ese loco. No, tranquilo, tranquilo. Él no va a hacer nada. No. Ahora, dile de nuevo lo que tú me dijiste. Que tú le tiras eso. Yo soy un hombre cristiano. ¿Quién fue que le tiró eso? ¿Por qué fue que tú se lo tiraste? Peter Parker. ¿Por qué tú le tiraste la... Se me zafoco en verdad loco a la mía, a la mía. ¡Tengo miedo! No, 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 no. Agárrate ahí. Agárrate ahí. Agárrate ahí. Agárrate ahí. Oye, date, date dos con él. No, no, yo voy para mi clase. Está bien, gracias. Bueno, ven. ¿Puedo hacer el Zambas aquí? Tu vas a hacer el Zambas. ¿Puedo hacer el Zambas? Después, después. Espérate. Vale, ¿cómo estás? ¿Puedo pegar eso? ¿Puedo pegar eso? ¿Puedo pegar eso? Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate. Güey, güey, güey. ¿Tuviste a que fui yo que te lo pegué? Sí, fue tú. Fui yo. Tú estás muy ramioso. Agárralo. ¿En serio? No, pero espérate, ¿tú aguanta un tiro? No, porque yo te lo doy aquí. No, no, es mentira, es mentira. No, no, es mentira, es mentira, es mentira. No, 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 tranquilo, primo. Porque si él no me vio a mí en eso, él me vio. Mentira, mentira, primo. No, 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 suelta la dinámica ya. No la vea, escúselo, escúselo. Agárralo, agárralo, bonito. Él sí quiere muy fuerte. Tú le tienes envidia. ¿Y por qué tú te cubres conmigo? Tú te estás cubriendo conmigo. Yo tengo valor, güey. Te voy a pegar la otra. Acércate, viejo, acércate. No, amigos, seamos inteligentes y tranquilicémonos. O sea, tú confiesas que... Venga, te voy a pegar la otra, güey. Güey, es mentira, primo. Güey, es mentira, primo. Güey, güey, no, güey. Mira, primo, ¿y qué? Ya, manito, yo estoy en la UAH hoy. Yo estoy en la UAH. No, pero espérate. Yo no puedo, espérate. Ven, ven. No, pero espérate. Yo no puedo, espérate. Ven, ven. Es mentira, güey. Es mentira, güey. Es mentira, güey. Es mentira, güey. Ya, 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 güey. Es que no de boca. Pero bueno, acá, mi hermano. Este chino está loco. Hay que largarnos. Tú me vas a meter la acción a mí. Ya, 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 amigo, güey. Tranquil, otro frío. Él es para mí. Estamos haciéndote una broma. ¿Es una broma? ¿Y cómo así, manito? ¿Y por qué tú me metes en ese? No, amigo, otro frío, luego. Ya, acusa. Bueno, yo no voy de ahí a ahí en romperte la cabeza. No digas que digas. Yo no cojo brazos. Es mentira, güey. Yo no cojo brazos. Un abrazo. Yo soy del agua. Aquí se tira piedra ahí. Ay, qué miedo. Yo me voy. Dale, dale. Dale la piedra y yo le trompa. Te meto un tío. ¿No por qué yo ando con lo mío? Tu tigre está caliente. Está rabioso. Lo digo. Dale la mano ahí. Déseme un puño ahí. Nosotros somos encantados, mamá. Bim, bim, oíste. No frío. No frío. No frío. No, que estoy nervioso. No digas que digas. Porque tú me estás hablando de problemas y yo no te he puesto la mano a ti. Atención. Me tienen haciendo fuerza aquí. Me están maltratando. O sea, me están usando como... Déjame hacerme la víctima. Ok. Ponle el pianito de nuevo ahí. Me tienen cargando cosas, haciendo fuerza. O sea, me están utilizando. Me siento utilizado, so... Guau. Ya, que está el piano. ¿De dónde te salió hacer ese tipo de cosas, tío? No sé, no sé, no sé. Tú lo sabes. No sé. Dile, ¿a dónde te salió eso? Baja. Él te va a pedir disculpas. Él te va a pedir perdón. Ya, ya. Te pide disculpas. No tienes que hacerle ningún daño físico. Dile ahora, ¿por qué fue que tú le tiraste eso? No sé, no sé por qué no lo hice. No sé. ¿No fue ya tú? ¿Y quién fue? ¿Y quién fue? No sé. No lo sé. Tú dime. ¿Tú no sabes nada? ¿Eres turista? Algo así. Pero pídele perdón y ya para que él se vaya, que él te moleste. Él está esperando que le pidan disculpas. Perdón. Pero a los ojos, tienes que mirarle a los ojos y decirle. Perdón. Un abrazo. Dice un abrazo ya para saber que hay amor aquí. ¡Vamos, vamos! ¡Qué lindo, qué lindo, qué cariñoso! Hey, señor, ustedes se están curando y todavía no le han dado like al video. Recuerden darle like y suscribirse si es la primera vez que ven un video en este canal, ya que subimos videos lunes y jueves a la 1 pm hora dominicana. Sigan disfrutando. ¿En qué consiste? Esta es una dinámica chula que tenemos el día de hoy, empezando para ahorrar el agua en el espacio. ¿Tú sabes? Interesante. Interesante. Entonces aquí tenemos funditas de agua, ¿verdad? Ok. Entonces es una temática chula. Te vamos a poner la fundita en la mano y tú tienes que más o menos adivinar el peso que tiene cada una. ¿Y la otra dónde está? Porque tenemos buen equilibrio, dale. Hay un hombre haciéndome una palomaria de hace rato. Dale globo, dale globo. Apo, ¿va a seguir? ¡Oh, Dios mío! Pero tampoco tenía que pegarle ese globo a él. Wey, wey, qué es lo que es. ¿Cómo pasa con eso? ¡Párate! Wey, wey, wey. ¡Claramente no! Wey, wey, tiempo, tiempo, tiempo. No queremos violencia, loco. Ey, papá, no nos desabajen a loco. ¿Y cómo tú haces eso? Loco, acúzame. Lo que pasa es que el pana tiene rato. ¿Por tú no le ves, loco? Sin cuenta de brazos tienes el otro. ¿Cómo, freco, loco? Wey. El pana, ahí viene. Agárralo, agárralo. Wey. Wey. Tranquilo, tranquilo. Yo lo tengo aquí. Wey, wey, tampoco es así, viejo. Ven, dame, ven. ¡Oh, my God! Tú no le vas, wey. No, con el fresco está aquí, tampoco. Quédate callado, loco, porque el tigre está quillado. ¿Qué es lo que hay con él? A ver, un palomo difamándome. ¿Lo contuviste lo que él dijo? Yo estoy protegido aquí, eh. Me voy a meter a mí en el medio. Ya, ya, ya. Si relajo, fue él. Ya, ya. Sigue de largo, sigue de largo, ¿no? Es él. No, tampoco diga que fui yo, tampoco. No, no, pero, ay. ¿Tú quieres que muere a mí? Vamos a compartir los golpes. Está bien, una broma. Él es para mí, una broma. Ah. No, no. No, no. Está asustado. No, no, no. No, tranquilo. Que saludaste, wey. El para mí. Ey. Venga. Fue de para mí. Está pasando la broma, eh. Me he escrito. Fue de poquito así. Wey, wey. Cuidado, wey. Cuidado. Ahora, ¿cómo te suena decir que suelta me lo voy a ir? No, no, pero. Espérate. Buscamos que lo suelte. Ay, qué frío guapo, tú sabes. 5 años. Ah. ¿Cuál es la que te gusta esa que están ahí? No, no, no. Ya me vienen corriendo, ya. Déjame ponerme en el medio. No, tranquila. No pasará nada. Las dos tienen 10 segundos para ustedes decirme de esa. Esa o esta. ¿Cuál pesa más? ¿Se fue? Agarrar a tu primera vez. ¡Oh, Dios mío! Esa no fue esa. Wow. Está pesa más. ¿Por qué tú haces eso? ¿Por qué tú haces eso? ¿Por qué tú haces eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? Sí, fue yo. Oh, pero. Ey, pero acá. Fui yo. Oh. Pero fui yo. Pero fui yo. Pero van acá. No, no. Ven acá. Tranquilo. Ven acá. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. ¿Por qué te metiste eso? ¿Yo? ¿Por qué te metiste eso? Agárralo. Claro que sí. ¿Pero tú me viste con esto? ¿Pero tú me viste con esto? ¿Pero tú me viste con esto? ¿Pero tú me viste con esta? 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 ¿Pero tú no puedes estar así de fresco tampoco? ¿Cómo tú haces la vaina así? Agárralo bien. Agárralo bien. No, en verdad dime tú. Él no corre más que yo. Te ha asustado, hermanito. El tigre viene para donde uno. ¿Qué fue lo que él dijo? Es que no corre más que yo. Que me iba a dar. ¿Pero tú se la pones? Yo no, corriendo nada más. ¿Corriendo? O sea que tú te hubiese embalado. Oh mi loco, pero mírame. Ese tigre tiene un bisel tamaño de mi cuerpo. ¡Eeeh! ¡Una bulla pa'l flaco! ¿Qué se siente tener ya fans? Llegando a la Guard reciente. Yo lo tengo. ¿Ya tú lo tienes? Claro. ¿Cómo te podemos encontrar en las redes? En Instagram. ¿En Instagram? ¿Cómo te encontramos? Albert Lagrasa23. ¡Ay, la grasa! Venga, vamos a participar, agarra ahí un globito. Esa grasita ahí. Y yo ya lo que usted va a hacer. Usted va a tener 10 segundos. Usted va a pagar. ¿Qué es lo que tiene este pana? Dale un globazo. Pégale un globazo. ¡Mierda! ¡Eh! 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 Quiero que lo suelten, no va a ver qué van a hacer. Wey, ya, ya, ya. Te híes de la pita. Te híes de la pita. Te híes de la pita, coño. Ven acá, ven acá, suéltelo. Suéltelo, suéltelo. Ya, ya, tranquilo, bro. Tranquilo, ya. Dese un abrazo. Oye, los flancos podemos marcarlos fuertes. Yo quería que los soltaran a los dos. Oye. Como los perros cuando están ladrando, digo. Sí, no lo ves, yo era un troleo. Tú te dejas topar, tú te dejas topar. Sí, sí, pero yo le devuelvo de una vez para atrás. Yo te brinco, yo te brinco. Sí, sí, tú debes que no te brinque, pero tú no puedes hacer nada. Claro, la mujer es sí, a la sombra de dos. Ah, tú ves, tú ves. Hacé de así. Miren, pero en cuanto se tiene de brazos. Verdad, vamos. Ay, mi madre. No, hace nota, hace su trampa. Y no, te he excitado también. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Diablo, señorita. Ay, Dios mío. El otro lo tiene abandonado, nadie sabe. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Que ve. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Qué ve. Jueva a la 1 señores, los videos, ten pendientes. Lunes jueva a la 1 pm, después metemos más días, manténgase activo. Suscríbase al canal, lo más duro de RD. Tú estás loco, no es mentira, es verdad, no es mentira, es verdad. Wey, wey, vamos ahora a seguir con el video señores, vamos a recargar los globos. Estoy con mi público, ¡aquí hay una bulla! Vamos a movernos para la zona ahora. ¿Qué les llama lo bacano? Que hasta ahorita esta mujer está en su punto, está cogiendo clases y están aquí cortando clases. Yo quería, yo quería pelear con él, pero no me dejaron porque él sabe que yo le voy a dar. Echense uno ahí, échense uno ahí. Lo que tú quieras. ¡Ay! Lo que tú quieras, échense ahí. No sé, lo que tú quieras. ¡Ay! Yo me voy a poner el 12. Debora, debora. ¿Se lo caen en el 12? El 12. No, pero ¿de qué estamos hablando aquí? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que tú quieres hacer con él? Lo que él quiera, si él se deja. ¡Ay! Vamos a seguir, esto es la parte 2, la historia de estos dos personajes. ¡Oh! 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Mierda! Pero hay que cuidarlo, eh. Hay que cuidarlo, a mí. ¡Jajaja! Él vino a meter terror y le están metiendo el terror a él. Wey, señores, ahora llegamos a la zona colonial Vamos a ver cómo reacciona la gente de aquí Quiero que tú me confieses algo Que tu mamá nunca había sabido de ti Mami, mire, mami ¿Usted se acuerda de esa sevilleta? Toda, el peñote de sevilleta Que usted se encontró abajo de la cama mía No era gripe que yo tenía, oye No era moco No era moco Ok Hey, señores, yo sé que este video a ustedes les está gustando pila Entonces vamos a una vaina loca Si este video llega a los 30.000 likes en menos de una semana Bonito que lo que vamos a hacer, ¿a dónde vamos a hacer este video? Es verdadero involucre Para la 42 La segunda parte de este video en la 42 Soki, venme preparando los tigres allá Lo que viene es bobo 30.000 likes en la 42 Señores, ya tenemos el tinaco nuevamente cargado Municiones nuevas Chequen ahí los muchachos Tuvimos que llenar la 1 a 1, señores Tú supiste, parecemos vendedores de pecesitos Te voy a poner, pero te voy a censurar, ¿tabes? Tu mamá se quilla conmigo después Ay, ¿no? Dile ahí, que tú eres lo más duro, dilo ahí Yo soy el más fuerte de aquí, coño Soy el mejor Es que es por nadie Ya se sabe Suscriptor bacano, un abrazo Mío, mío, de los colegios censurados enteritos Pero nada ¿Cuántas libras tiene la funda? Tú vas a tener dos fundas Dale dos fundas, bonito Él tiene que tener dos Exactamente Se le aprende a los fucks Pero un fresco, ¿eh? Entonces ¿Por qué te vamos a pegar eso? ¿Cómo que? ¿Por qué te vamos a pegar eso? Güey, güey, todo frío, todo frío ¿Por qué te vamos a pegar eso? ¿Por qué te vamos a pegar eso? Güey, güey, mierda Güey, güey, güey Agarren a ese loco, mira, me va a dañar el video Sí, le pide disculpas, en serio, joven, que el tipo está aquí ya, loco Para poder seguir con el video Ya, disculpa, mala mía Ya, él te pidió disculpas, ¿lo escuchaste? Ya, lo escuché Míralo a tu y un sameo Disculpa Dale a la mano, dale a la mano No, dale a un abrazo Ya, un abrazo, un abrazo A mí también, que chulearon también ¿Cuál pesa más? Exacto ¿Cuál pesa más? Ya, ya que ustedes son influencers Para ellos cogen payola ahí ¿Cómo te encontramos a ti? Imanu Mua Imanu Lua Mua, Mua Te descubrimos A pesar de que este grupo de influencers se dieron cuenta de que le estábamos haciendo una broma Nos dejaron trolear a este amigo que no sabía nada ya que no se encontraba en ese momento Y miren cómo reaccionó Ustedes tienen la funda ya ahí en la mano, ¿verdad? Ok, entonces vamos a contar como 10 segundos Ay, oh my god Pégalo, pégalo El diablo ¿Por qué no te pegás a esa manita? Güey, güey, tranquilo ¿Por qué no te pegás a esa manita? Güey, güey, güey ¡El diablo! ¡El diablo! ¿Y qué es esto? ¡Agárralo! 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 ¡Anda, el diablo! Él se emocionó, él tiró agua y tal Eso es lo que hubiese pasado A ver Lo bañaron, miren Yo tenía planeado no bañarme hasta pasado mañana Yo me iba a bañar ayer Ellos hicieron la venganza conmigo O sea, ponle el pianito ahí Abusaron de mí Me mojaron Esto no iba en el guión ¿Se supone que esto no saliera? Atención, Elvin, tú eres mío ¿Qué se siente después que le tira el agua y lo moja? ¿Ahora dónde le costó rap para enfriarte? Le costó rap porque el tipo está demasiado fuerte Esto dice yo, tengo 40 años El chamaquito me agarra a mí medio barata ¿Quién fue, güey, muchachos? ¿Acepta la cotorruta? ¿Me estás convenciendo? Es lo que tú quieres Ey, señores, ustedes se están curando con las reacciones de los tigres, asustándose y vaina Estamos ahora mismo en el Super Chat escribiendo Ustedes se están curando Un saludo especial a los últimos donantes Recuerden que todas las donaciones las usamos para mejorar la calidad Y los donantes más recientes son Muñez, Emilio y Luis Les mandamos saludos, muchísimas gracias Los quiero mucho, de verdad Sigan disfrutando Ábrelo, ábrelo, ábrelo Es un palo ¿Qué es ese tigre? ¿Qué es ese tigre? ¡Oh, Dios mío! Entonces, lo que queremos hacer consiste... ¿Por qué usted le tiró la funda a él? Él te pegó la funda, pero no tuvo intención Está fuerte, loco ¿Por qué? ¡Claro! ¡Ven! ¡Oh! 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 ¡Mira, mira, mira! Maestro ¿Está herido, loco? Estoy herido, pero no le pare Yo me lo busqué Estoy herido ahí Empocáylo Empocáyate ahí ¿Y con qué fue eso? El loco mío que está fuerte Es que tú crees que él está relajando ¿Por qué fue que tú le tiras a ese baño? Me parece trícele O al trícele, loco ¡No fui yo! ¡No fui yo! ¡No fui yo! ¿Por qué tú le hiciste eso, bro? Pídele una disculpa, hermanito Dale, dale Ven, ven, que le voy a pedir disculpas Por pasarse de frío con él Manito, tú un frío Ya, mira, fue el que tú dijiste un comentario Y él se ofendió El comentario era para él, no para él Está bien, pues Era para el bonito Ay, tío, no, no, mire, mire, mire Yo no tiré eso ¿Cómo? ¿Y quién fue? Tú Oye, yo creo que tú Pero nosotros todos te vimos que fuiste tú Tú tienes la funda en la mano ¿Quién fue quien lo tiró? ¿Tú crees que yo te lo pegaste mejor en la cara? ¡Fui yo! ¡Pero fui yo! Pero todos te vimos, mira Tú, tú me viste a mí A mí, tú me viste Claro que yo te vi Yo no fui quien lo tiré ¿Quién? ¿No fue él? ¿O fueron ustedes dos? Uff Me lleva la madre Son mudo ahora Loco, mira, ellos te van a pedir disculpas Y ya no pasó nada ¿Está bien? Pídele una disculpa por pasarte de frego con él No, 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 disculpas porque yo no me voy a humillar Si yo no fui quien le pegue la funda Yo no le voy a salir de él Me pido el codonado Tú te vas y si él te pide disculpas Si me voy a disculpas, sí Pídele disculpas ya por pasarte de frego con él Déjalo trabajar, loco Me está estresando ya Yo no le voy a pedir disculpas porque yo no me voy a humillar Yo no fui quien le pegue la funda Yo no me voy a humillar porque yo no Lo único que esto no tiene comillas El top Manito, te vas a pedir disculpas, dime que lo que ¿Quieres que me ponga bruto? Me ponga bruto Bro, bro, he visto un problema que te rompan una costilla Tú estás medio de nutre igual que yo, so Dile perdón por pasar más de frego contigo Ya pídele disculpas para seguir con el contenido Ya no haces otro TikTok tranquilo, loco No me pongas de culpa Ya que no me muevas Dile espalda Dale la mano Dice la mano Un apretón de mano y ya que él no lo va a decir con su boca Porque se va a humillar, se va a sentir humillado Dale la mano Un apretón de mano y estamos ya bien Dale la mano como muestra de que te pasaste de frego con él Un abrazo, un abrazo ¿Quieres darle un abrazo a él? Ya estamos amados, estamos felices Hay paz en la grabación Vamos con el TikTok Vamos con el TikTok So, eh, you gonna have to say Which one is more heavier Of the, of the, of the two And whichever one you say You can't So We gonna just Keep Bro, ¿por qué tú me pegaste a él? ¿Por qué tú me pegaste a eso? ¿Por qué tú me pegaste a eso? I ain't scared of you I ain't scared of you I ain't scared of you I don't see that shit what you do around there I'll f*** you right up I'll f*** you right up Ain't nobody scared of you F*** 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 PAPI Yo estoy m**** W*** F*** Oh, my God He's our friend He's our friend He's our friend He's a young papi PAPI He's my friend He's our friend He's our friend Gracias, Eric. Gracias, Eric. Y eso ha sido todo por hoy. Señores, yo sé que ustedes se curaron pila. A los 30.000 likes, vamos a hacer la parte 2 en la 42. Eso es si llega en menos de una semana a los 30.000 likes. Ojo, ojo, ojo. Suscríbanse que el loco se mata quitando, güey. Es una bestia. Es una bestia. Video luna y jueva a la 1PM. Sigan nuestras redes sociales. Mi gente, compartan el video que me dieron muchos fundazos. Me dieron... Oye, aguante muchísimo un juguetazo. Un moreno me da con un bro, ya ustedes saben. Estamos trabajando duro, así que suscríbanse. Compártanlo con todos sus amigos. Y nos vemos la próxima. Por eso, mi hermano, normal que yo.